Hola, soy Grish y hoy día tenemos un peli con mucho miedo, sí, Annabelle 3 y todas las partes de esta película tiene mucho miedo y también tenemos muchas expectativas para esta parte y ahora vamos a preguntarlo, sígueme. ¿Su nombre? Alvaro Saavedra. ¿Cómo te pareció la película? Muy buena, la verdad, sí, hubo momentos de suspenso, asusto, la recomiendo para que la vean, está bueno. ¿Te asustaste mucho? Más o menos, sí, estoy de asustarse, soy de mis películas favoritas de terror, pero sí, sí, me encantó. ¿Qué es lo que más te gusta de esta película? La trama de la película, de qué trata más que todo. ¿He visto todas las partes de Annabelle? Sí, he visto todas las tres. ¿Cuál es mejor? Hasta ahora diría que la dos, es la que más me ha gustado, la que más me ha hecho asustar. ¿Qué te gustaría decir la gente? ¿Vale la pena venir a ver? Vale la pena, la verdad, sí, ven, vengan a verla. ¿Cuántos de este día te gustaría dar de diez? Nueve. Muy bien, muchas gracias. ¿Su nombre? Regina Gómez. ¿Qué es tu opinión para esta película? Bueno, Annabelle 3, ¿no? Es como nos habían acostumbrado antes, de hecho, no me ha asustado ni en una parte, eran todas muy, como que ya se sabía. En anteriores películas, como que al menos me exaltaba una vez, ¿no? Pero ahora no me ha alcanzado lo mismo. No es mala, pero es diferente, yo creo que es un poco más suave. ¿Qué es lo que te gusta más de esta película? ¿Qué es pasado en hechos reales, no? Que sabes que no es algo 100% inventado. Quizás más exagerado, pero no inventado al 100%. Sí. ¿Qué parte te gusta más de todo, todo es parte de esta película? Quizás que, a diferencia de las anteriores, la que resuelve todo es la hija de los Warren y no los Warren. Entonces eso es como que ha dado un giro en toda la historia. ¿Cuántas estrellas te gustaría dar de 10? Unas 7.5. ¿7.5? Sí, no, no me pareció muy buena, la verdad. Pero igual 7. Sí. Ah, ya, está bien. Muchas gracias. Alexandra, Gabriela. ¿Cómo te pareció la película, Annabelle? Estuvo muy buena, me asusté un poco ya. Sí, aparte de que es de terror, tiene un poco de comedia, así que estaba interesante. ¿De comedia? Sí, un poco de comedia. ¿Viste todos los partes de Annabelle? Sí, sí. ¿Cuál es más mejor? Wow. Es que no hay una en específica, hay algún momento que te pueda agarrar y te pueda sorprender. ¿Y para ti? La mejor parte fue cuando la muñeca aparece ahí, cuando sale de la caja. Nada. ¿Qué es lo que falta en esta película? O no, nada. Todo está bien, muy bien. Creo que más... Creo que el final, tal vez, y un poco más de suspenso. Sí. Sí. ¿Cuántas estrellas te gustaría dar de 10? Seis estrellas. Seis. Seis. Sí, yo creo que igual seis. 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 Muchas gracias. Gracias. Annabelle 3. Estaba muy buena, tenía buenos dramas y aparte me gustó mucho por la parte de, ¿cómo te digo? La escenografía que tenía y la cuestión de los fantasmas que lo hicieron, lo hicieron muy bien. ¿Te asustaste? Sí, la verdad, sí. Unas dos partes que me asusté un poquito, sí, estaba bien. ¿Y viste todas las películas de Annabelle? Sí, 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 la vi todas. ¿Cuál te gusta más? ¿Qué parte? La que me gustó fue la Annabelle original, el origen de Annabelle, esa estaba muy buena, estaba muy buena, esa es la que me gustó más. ¿De 10, cuántas estrellas te gustaría dar para esta parte de Annabelle? No, 10, 10, estaba muy buena, sí, me gustó, la verdad, me gustó mucho. Entonces, si alguien viste todas las partes de Annabelle, tienes que ver este parte también. Sí, 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 está muy buena esta película, ¿para qué? Muy bien, muchas gracias. Bueno, te agradezco a ti. ¿Cuál es tu opinión sobre esta película? La película es muy buena porque en sí, un poquito solo los ruidos dan miedo, pero lo que me gusta es que no hay mucha muerte, como la película de Annabelle 2, porque había muerte, todo eso, sangre, y esta película es muy buena porque no vi eso. ¿Viste algo nuevo? ¿Viste algo nuevo en esta película? ¿Algo nuevo? ¿No? Todo, todo, todo normal, todo normal, sí, más bien, no es tan terror así. Ah, ya, ¿qué es lo que no te gusta de esta película? Eh, a ver, lo que no me ha gustado ha sido, todo estaba normal, todo me ha gustado en sí. ¿Cuántas estrellas te gustaría dar de 10? 9. 9. Sí. O sea, estaba muy buena película. Sí. Entonces nos vale la pena venir a ver esta película. Sí. Si viste todas las películas de Annabelle. Sí, ya he visto, lo estaba, casi las 3. Gracias. Muchas gracias por ver el vídeo y si le gusta el vídeo denle un like en sus comentarios. Así que hacemos más vídeos de críticas de películas, aparte de eso, mucho más. ¿Ya? Muchas gracias, hasta la vista.